Música Buen día amigos, gracias por estar en un video más conmigo esta semana y bueno esta semana voy a hacer una coloración en tonalidades lo que yo voy a usar va a ser un tono azul un tono azul con azul de metileno yo aquí les voy a dejar el enlace de como preparar este tinte porque lo voy a poner en un área oscura y en un área decolorada voy a poner un azul eléctrico y un verde lagartija voy a usar estos productos que estos son nuevos relativamente tienen alrededor de un mes, mes y medio en el mercado y bueno yo ya los usé en otros tonos en el azul y en morado pero ahorita voy a utilizar otros colores para que ustedes vean como quedan y bueno estos aparte de que vienen los tonos bases viene una crema que se usa con estos productos para nosotros poder hacer estos tonos bases los podemos convertir a tonalidades pastel yo ahorita voy a ver como lo quiere la chica y a ver si me da la oportunidad de utilizar esta crema y bueno aquí viene muy bien explicado como se utiliza el color es una tapita, aquí viene adentro la medida y trae la crema y ya nada más aquí te dice que cantidad de tinte se le pone para que tú logres hacer el color pastel yo voy a ver si les puedo dejar unos enlaces de los tonos que tengo y de la gama de colores para que ustedes los vean bueno esos tonos nosotros los vamos a aplicar directos sin ninguna crema, ningún peróxido ni nada ya si tú tienes tu decoloración se aplican directos a menos que vayas a convertir en pastel pero ahorita sí los voy a dejar y ahorita vamos a iniciar con la aplicación bueno amigas, yo aquí ya tengo mi modelo con el cabello muy muy largo yo voy a iniciar a hacer la aplicación voy a iniciar a poner el tono verde lo voy a poner en las puntas esto es porque los otros dos colores que yo voy a poner son más oscuros y me pueden a mí manchar esta parte del cabello donde yo lo voy a poner en caso de que tú vayas a optar por hacer un color diferente es decir, un claro en la parte de arriba y el oscuro en la parte de abajo lo tienes que iniciar a la inversa y únicamente donde se unen es donde se hace la degradación bueno, yo voy a iniciar a ponerlo y aquí ya es muy importante si tú quieres hacerlo en forma recta y luego subir y unir en las partes donde vayas a ir subiendo o hacerlo en forma redonda o si el corte es en pico puedes tomar la misma distancia del cabello para que te vaya quedando una uniformidad no una igualdad porque se supone que no te debe de quedar igual bueno, ya para cuando nosotros tengamos desde donde lo vamos a poner la otra parte del cabello lo vamos más o menos a medir para que nos vayamos más o menos uniforme y no nos vayamos a subir mucho para que no se vea desigual yo voy a ir bajando un dedo y luego a la mitad voy a volver a subir un dedo en cada parte y luego a la mitad voy a ir bueno, amigas, yo ya apliqué la parte inferior de verde y bueno, aquí más o menos hice como hacerle un desbalance porque a ella se le presta por su tipo de cabello y ahorita voy a ir hacia arriba con otra tonalidad pero yo ahorita estaba pensando que en esta parte de aquí de en medio le voy a dejar para hacerle yo una degradación con la crema que es la ventaja que tiene este tinte y hacer uno entre azul y verde y ahorita voy a pasarme a esta parte igual, ir siguiendo mis mechoncitos nada más que aquí sí ya sería de aquí más o menos, voy a dejar muy poquito espacio y voy a seguir esto porque aquí le voy a poner el azul de metileno para que le agarre un poquito en esta parte que es oscura que es la ventaja que tiene el tinte azul de metileno bueno, amigas, yo voy aquí ya casi a la mitad lo que yo estoy haciendo es dejar esta parte yo más o menos me estoy guiando con una pinza estoy uniendo las partes entre el verde y el azul y estoy pintando aproximadamente lo que vienen siendo mis manos dejando un margen para que me conecte el azul que voy a poner acá con este y bueno, aquí voy a hacer otro tipo de degradación pero ahorita les voy a decir cómo lo voy a hacer nada más era para decirles esto de que más o menos estoy midiendo mi tamaño de mi mano y es lo que estoy pintando y es lo que voy a pintar en esta parte ahorita que termine yo ya les digo qué es lo que voy a hacer bueno, amigas, yo ya acabé de poner esta sección que es el azul y yo había dejado esta parte entonces con la ayuda de una brocha las voy a estar alternando las brochas la verde y la azul para yo ir degradando estas dos partes y hacer otro color intermedio entre estas dos partes yo ya acabé de hacer esta parte intermedia utilizando únicamente lo que viene siendo la crema y jalando lo que viene siendo el color verde para hacer este tipo de unión y entonces lo que voy a hacer ahorita va a ser hacer al revés jalando el azul para hacer aquí un tipo de unión pero que queden los colores estos dos claros únicamente con la crema y el pincel con el que puse el azul y nada más vamos a ir jalando jalando, jalando los colores hacia abajo hacia abajo hacia abajo y así me voy a ir en toda la parte ir jalando ahora el azul hacia abajo los voy a cubrir únicamente es nada más para que a mí no se me se me complique por la cámara porque no me puedo estar poniendo de frente y voy a empezar a poner el otro color que viene siendo como cualquier tinta porque ahí yo ya no voy a usar degradación únicamente al momento en que yo llegue a esta parte de estos tintes lo único que voy a hacer va a ser levantarlos levantarlos y aplicar en estas partes que quedaron aquí en estas uniones bueno ahorita que yo llegue a esas partes yo les digo como le vamos a hacer yo ya terminé aquí de cubrirle a ella con el azul yo ya terminé aquí de cubrirle a ella con el azul y bueno ahora lo que voy a hacer va a ser las uniones entonces como este es muy oscuro si lo jalo este todo así va a quedar muy empalmada lo que viene siendo las uniones entonces lo que voy a hacer va a ser lo mismo que hice con estos dos tonos voy a jalar pero con el tinte este de abajo y voy a ir pintando y ahorita los voy a soltar para hacer mis uniones por abajo y por arriba de cada mechón si les voy a poner aquí nada más un ejemplo como lo voy a hacer con este voy a usar este tono que tengo aquí abajo y lo que voy a hacer va a ser jalar el de arriba para hacer la degradación en esta parte bueno yo voy a aprovechar en estas partes para ir poniendo lo que haya faltado de estos tonos como es nada más descubrir el negro nada más le va a dar unos destellos entonces voy a ir aprovechando y voy a ir jalando y así me voy a ir otra vez todos mis mechones y ahorita que acabe les digo como lo vamos a lavar entonces yo ahorita que yo ya lo voy a ir a lavar voy a proteger esta punta únicamente mientras que enjuago este porque este si es muy fuerte nada más lo voy a aclarar con agua y ya lo que salga ya menos lo voy a ya voy a enjuagar todo junto pero voy a proteger este de aquí este de aquí es el que me interesa que no quede manchado más que pues lo que viene siendo la unión no le no le vamos a poner a ella ni champú ni ni acondicionador esta crema que a nosotros estamos utilizando o que utilice en esta parte de aquí me va a servir a mí para hacerle una aclaración de color y ahorita les muestro bueno ahorita se lo voy a secar para que ustedes vean ya cómo quedaron los colores voy a proteger y me voy a ir a lavar bueno amigas aquí ya está el trabajo terminado el de ella bueno a ella se le pusieron pusieron cuatro colores el azul de metileno el azul mágico el que viene siendo el degradado con la crema y el verde lagartija también les quiero mostrar este otro trabajo que hice hace unos días pero ella nada más le pusimos dos tonos porque su cabello es muy corto aquí en la parte de arriba hice el tinte de violeta de genciana y abajo le puse el tono de rosa algodón de de la marca que les que les mostré que es la misma marca de aquellos tintes bueno yo espero que les guste este trabajo verdad y bueno que lo pongan en práctica ya que se ve complicado pero es muy sencillo realizarlo incluso uno mismo se lo puede realizar lo que hicimos con mí en el trabajo que viene siendo diferente es que ya la parte baja se le puso todo el tono que viene siendo el tono morado para que si ella se levanta el cabello el cabello de acá le va a quedar en rosa y morado pero todo junto desde la parte de adelante y y bueno y a ella no a ella se le unieron todos los colores de arriba hacia abajo bueno y ya para dar por terminado este vídeo quiero mandar saludos a los direcciones a fátima agua a luz maría cruz y bueno a carina mojica bueno espero que les guste este vídeo y los invito a que vean los blogs del viernes y bueno yo los veo la próxima semana gracias